Habitantes del micromundo Beewolf Las avispas del género Filantus son conocidas con el sobrenombre de Lobos de las abejas Y no es por capricho o casualidad Estas avispas solitarias y excavadoras están especializadas en cazar abejas Las capturan en las flores a las que las abejas llegan a succionar el néctar o recolectar el polen Y les inoculan su veneno mediante el temible aguijón Esta picadura no mata a la abeja, sino que la paraliza ¡Suscríbete al canal! Una vez capturada la presa, la avispa la lleva al túnel que ha existido Excavado en la arena y la introduce en alguna de las varias cámaras subterráneas Allí coloca un huevo del que nacerá una larva que dispondrá de alimento fresco Durante todo el proceso de desarrollo de la larva de la avispa Puesto que la abeja se mantiene con vida